Solo las canciones mías Y bueno, aquí estamos, al igual que mi papá era de ustedes Aquí estamos en representación de él para servirles en todo lo que podamos Jorge Antonio, ¿por qué precisamente escoger el cariño de mi pueblo para hacer un homenaje a su padre? Porque mi padre fue un hombre de sus seguidores, de su gente, de su pueblo Y su pueblo lo sostuvo durante toda su carrera y lo acompañó durante sus momentos difíciles Durante su enfermedad y aún después de su partida lo sigue acompañando y lo sigue recordando Entonces hoy, día de nuestro cumpleaños, lo conmemoramos con el cariño de su pueblo Y lógicamente le agradecemos a sus seguidores por tanto cariño que le han tenido a mi papá Claro que sí, ¿esto nos puede dar esperanza de que Jorge Antonio puede estar preparando algo por ahí en el ámbito musical? Bueno, yo vengo haciendo un proceso Sí, eventualmente yo pienso que si Dios lo permite y es la voluntad de la gente Estaremos presentándoles una propuesta nueva en cabeza de mi persona, Jorge Antonio Ñate Dangón Que espero que sea del agrado de todos, por lo pronto no podemos adelantarnos a los hechos Ahora mismo estamos todavía guardándole luto a papá Compartiendo con la familia todavía el dolor y la tristeza de su ausencia Especialmente hoy día de su cumpleaños Pero sí, más adelante yo pienso que tendremos la oportunidad y el espacio Para dialogar sobre posibles proyectos que vengan a nombre de Jorge Antonio Ñate Por lo pronto podemos escuchar esta canción, ¿ya están en todas las plataformas digitales? Sí, la plataforma ya está en el canal de YouTube y próximamente estará en todas las plataformas digitales Perfecto, entonces vamos a continuar y nos despedimos con el cariño de mi pueblo nuevamente Y el que toda la gente me quiera Es un placer que me da la vida Que muchos desearían Y el que todos los amigos míos Se llenen de infinita ternura Con las canciones mías Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 O a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20, B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar Abibulet de la Costa B41, local I26, 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 local I